¿Qué podría haber sido aquí? En estas soledades, en donde se produjo uno de los misterios más tiernos del desierto. Ella murió, pero continuó dando vida. ¿Qué podría haber sido aquí? En esta soledad, en donde se produjo uno de los misterios más tiernos del desierto. Que vienen a dejarles sus objetos, pero vienen con una fe convencida de la protección de ellas. La Semana Santa, que son 50, 70 mil personas, yo me pongo aquí y veo la gente cómo sufre, subiendo arrodillada de espaldas. Y yo lloro. Y la gente vuelve, no es que sea castigadora si no cumple y demás. Es un poco quien riega la fe de cada uno. Y nosotros sabemos que con fe podemos realizar las cosas. Todos los que tenemos preguntas, tenemos las respuestas dentro nuestro. Deolinda Correa estaba casada con Baudilio Bustos y vivía en Las Majaditas, un lugar del departamento de Nueve de Julio. Ella viene a la casa de los padres, en San Juan, y estando acá se entera de que a su marido lo han llevado a las milicias para La Rioja para luchar. No lo ve más, entonces decide ir en busca de su marido. Con calor, porque era diciembre, lleva unas pocas pertenencias y se va con su niño por la montaña hasta que sus fuerzas claudican, hasta que desfallece y muere de cansancio, de sed, en el pie de palo. Un lugar muy árido de acá, de San Juan. El niño sigue amamantándose. El primer milagro es que un niño pudiera seguir viviendo aun cuando la madre estaba muerta. Esa madre, coraje que va atrás de su marido para buscarlo, para encontrarlo, y llevando a su hijo, siendo lo árido que era este lugar. Y después, fue en el año 1898, cuando Ceballos, ese arriero, se le dispersa a la hacienda por una tormenta que hay, y ante esa cruz promete que si encuentra parte de esa hacienda que se le ha dispersado, él le va a hacer un santuario. Pasa la tormenta y a la mañana siguiente, en el valle, encuentra toda la hacienda, una hacienda que se llevaba para vender a La Rioja. Entonces, en aras de eso, él hace el primer santuario, ahí en La Loma, hace el primer santuario para la difunta, en el año 1898. La habían enterrado allá abajo, ¿no es cierto? Y nosotros, con el capataz que había, le sacamos el cajón y le pusimos un cajón original. Previendo que ya venía mal, el asunto de la intervención militar, en el 76. Y le sacamos, y ahí toqué yo los huesos, quedé impresionado yo. Tocando los huesos. Tocando los huesos, y lo llevamos a la capilla, y le revestimos con ladrillones. Y ahí están los verdaderos huesos de la Junta Correa. ¿Cuáles son los íconos que la gente deja o qué es lo que la gente deja? ¿Por qué deja cosas tan disímiles entre sí para la difunta Correa? Entonces, esto creo que es la fe, la fe que se le tiene a ella como protectora, la fe que concede deseos que la gente le pide. Desde el origen del culto a la difunta, sus promesantes le dejan agua en botellas y bidones. Una ofrenda para la que murió de sed en el desierto. Ella es también la protectora de todos los viajeros, desde camioneros hasta familias en vacaciones. Como caminante de aquel remoto llano sanjuanino, conoce y protege el andar de los viajeros. Los propietarios de las patentes piden la protección de la difunta Correa. Hemos descubierto, desde que estamos convocados para trabajar en este Museo de la Fe, hemos descubierto cosas maravillosas. Desde vestidos de novias, hasta juguetes, uñas esculpidas. Este traje de novia lo han traído desde Canadá. O sea, no es solamente gente de acá, de San Juan, sino que vemos que desde muy lejos ellos hacen su promesa, la conocen a la difunta y traen su vestido de novia acá. Me baso en esto de que es mamá ella, entonces el proteger a las mujeres para que tengan una buena unión. Como la difunta fue madre, creo que es esto, pedirle a una madre el que pueda concederle, el que se case ella. A lo mejor eso también hace que las mujeres dejen su vestido de novia acá. O cuando salió un campeón en su equipo, o cuando inclusive el deportista, y hablo en general de todos los deportistas, su triunfo, su trofeo, su promesa, si sale de tal manera, las traen. Acá hemos visto zapatillas que las han usado para una sola carrera pedestre, como hemos visto esquí, como todo el espectro de deportes está representado. Es alrededor de un millón de personas al año, y 600.000, un millón que vienen al santuario, y 600.000 en tránsito de gente que pasa por aquí, ¿no es cierto?, colectivos, vehículos, todo, que separan 10, 10, 15 minutos y siguen. Normalmente, como viene la gente, no tenemos problemas para poder cumplir con todos los servicios que la gente necesita. Sí, se nos complica, por supuesto, y tenemos que poner a lo mejor baños químicos en lo que son las épocas Semana Santa y lo que es la caballata, la defunta collera. Todo lo que he construido acá... Todo se ha hecho con fondos de promesante que han donado, todo. Hay artistas, futbolistas famosos que vienen aquí, ¿no es cierto?, y vienen en agradecimiento. Y las 150.000 placas, unas placas del año 1900, de 1928, 1930 y en adelante hasta la fecha. Mi primera impresión fue la de los promesantes, la importancia que tenía para ellos cada uno de los elementos que estaban colocados en el complejo. O sea, ya sea un objeto, la edificación, todo les llamaba la atención, todo miraban, todos los recorrían. O sea, ya fue eso un punto a tener en cuenta a la hora de diseñar. Y no solamente eso, sino que este lugar está hecho por los promesantes, está diseñado por los promesantes, y eso es la pauta a tener en cuenta. Vinimos mandados por una señora de San Juan a visitar la difunta Correa, por curiosidad. Y a partir de ahí, nosotros pedimos cosas y ella nos cumplió. Ayudarnos en la salud de mi esposo, que estuvo muy enfermo y a punto de operarse de la columna. Y cuando volvimos de acá a nuestra casa, los médicos dijeron que no tenía nada. Y él estaba para operarse de la columna. Y cuando llegamos allá, que fuimos al médico para ver cómo seguía, dice, no, no tiene nada. Le prometimos que cada vez, que cada año íbamos a venir. Y así que desde hace 40 años estamos viniendo. Decidimos venir hoy, el Día de la Madre, para cumplir la promesa. Si el bebé tenía un parto normal, que si el embarazo fue normal también, porque al principio empezó con muchas complicaciones, muchas pérdidas, y que lo íbamos a traer a la difunta. Gracias a Dios nació bien, el parto fue a término, y todo salió normal, digamos, como esperábamos. ¿Y ahora vieron entonces a cumplir la promesa? A cumplir lo que habíamos prometido. Sí. Gracias. 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 Gracias.